No importa qué tan grande seas o qué tan alto seas, es lo que sabes aquí y lo que también sientes aquí y que puedas expresarlo en tus platillos. Me llamo Jake Hunter Sampa, tengo 13 años y soy de Stanford, Connecticut. Los domingos en la tarde a mi papá le gusta preparar algo como salsa marinera, ensalada y también cangrejo a la diabla. Hola, mi nombre es Bob Sampa. Soy el papá de Jake Hunter. Cuando tenía seis años de edad, mi papá cocinaba conmigo las recetas de mi abuela. Ella era italoamericana. Mi mamá murió cuando Hunter tenía un año de edad, pero es asombroso. Es genial para mí que si le pido a mi hijo, oye Hunter, ¿podrías hacer la salsa picante de la abuela? Él no tiene que sacar la receta, él la tiene en la mente. Cocinar siempre saca cosas en mí que ninguna otra cosa en la vida. Todos atrás, está casi saliendo la berenjena. Realmente es un estudiante de las artes culinarias. Vamos a utilizar unos cuantos ajos, cebollas y jalapeños, que es un nuevo ingrediente que aprendí a usar. Él tiene libros de cocina, investiga, crea recetas maravillosas. Hola chicos, estamos en la cocina de Hunter y vamos a hacer kebabs de pescado con couscous y berenjena con una vinagreta simple. Mientras que los chicos de su edad están memorizando estadísticas de bateo, Hunter está memorizando más recetas. La primera vez que vi a un chef dije, sí, claro, no voy a ser capaz de hacer eso. Después de verlos y verlos, empecé a memorizar, empecé a mirar los ingredientes y se ha vuelto una rutina. Cada vez que los veo y dicen los ingredientes, ¿qué haría yo con eso? ¿Qué haría yo con la berenjena y el queso de cabra? Esta sería la oportunidad de sus sueños y estoy totalmente seguro de que puede hacerlo. Estoy agradecido realmente de que me hayan llamado a la entrevista. Olviden lo que dije de lo culinario, tener esta entrevista es el mayor logro de mi pequeña vida.